¡Suscríbete al canal! Me fui de aquí, trajeron Walmart y trajeron no sé cuántas cosas Hoy me encontré con esta figura Y pues se las quiero mostrar Y claro que sí, que la vamos a estar comparando con la figura SH Fibats Así que quédense porque este videíto pues va a ser una comparación entre ambas versiones Para que ustedes puedan notar las diferencias Saber si vale la pena o si no De entrada pues ya sabemos que la línea de lo que es Dragon Stars Pues es una línea económica Aún así tiene su costo por ahí de los 580 pesos Más o menos unos 28 dólares más o menos 28 o 29 para que lo tengan en cuenta Y bueno, vamos a comenzar viendo Como se ha sabido pues aquí tienen lo que son los detalles de la caja Siempre vamos a ver estos detalles en tipo acabado cromo Vean por ahí Vegeta Dragon Stars También vemos el acabado reflejante Por ahí en algunos tipos rayitos En contraste con lo que es el fondo mate de la cajita Estas cajitas siempre relucen mucho Vean por aquí el logotipo de Dragon Ball Super Que ha aparecido siempre en todas las cajas Aunque esta figura pertenezca a Dragon Ball Z Pero bueno, aquí tenemos nuevamente Vegeta Y por acá vemos lo que forma la parte de la colección de esta pieza O la weight de esta pieza Por aquí también podemos notar un número de serie Por ahí en relieve si pueden verlo Por aquí tenemos a Nappa Estoy esperando también que traigan a Nappa por aquí a la ciudad O encontrarlo por ahí en Amazon en alguna otra parte Para compararlo con esta figura Poder compararlo con el Napita de S.H.Y.O.R.S. Ya saben que tenemos por ahí las dos versiones Tengo pendiente el video todavía Amigos, una disculpa porque pues he estado un poco alejado del canal Pero vean por aquí esta ilustración bastante bonita Bastante buena Y ven como la ilustración brilla Y el fondo mate la hace lucir bastante bien Qué bonita figura, amigos míos Creo que está perfecta Y pues vamos a cometer el sacrilegio de abrirla Vamos a devaluarla Para los chiquillos Ávidos de figuras Y pues fans de este canal Por aquí también Miren por aquí Lo que nos ofrece es todo Tenemos dos manitos intercambiables Y nuestra figura de Vegeta Un fondo por acá en tono moradito No sé cómo lo vean por ahí en la cámara Pero sí, ahí está Y creo que luce bastante bien Así que vamos a verlo Y ahora sí que lo tienen ya fuera del blister Fuera del empaque Note la calidad Lo que vemos a primera vista Creo que es algo bastante bueno Una pieza muy pero muy bonita Me parece bastante hermosa Y creo que lo que nos está ofreciendo Dragon Stars Es pues una calidad Pudiera decirse de lo mejor Para mí es la mejor que han lanzado Hasta este momento Recuerden que les había comentado Que Cooler era la más bonita Que se me decía Bueno pues en esta ocasión Esta figura viene a desbancar Esta pieza de Cooler Porque tiene una calidad bastante excelente De verdad que se asemeja mucho A lo que es el personaje de Vegeta Durante la saga Aún así Vamos a ver como siempre Pues algunas cosas Que no son muy buenas Pues la escala de Vegeta Siempre en estas Dragon Stars Es más Es un poquito más grande Que lo que debería de ser Aún así pues amigos Lo que vemos a primera vista Enamora Como les digo Vamos a checarlo Bien como les digo Pues aquí lo tienen De cerquita Noten por ahí los detalles El detalle en el rastreador Me parece bastante bueno Ven por ahí Los relieves Creo que el rostro También va a estar bastante bien Aunque la camarita enfoca mal por ahí Vamos a ver también Algunos detalles de esculpido En los mechones del cabello Noten por ahí A contraluz Vean por aquí La armadura Bastante bonita Me parece muy bien esculpida Esto Esto que nos están ofreciendo De verdad Que son figuras Un poquito más premium Aún así La línea sigue teniendo Algunos detallitos por ahí Puesto que pues En cuanto va A lo que va de la articulación No va a estar tan mal Pero tampoco va a estar muy bien Vean por ahí Les decía Los detalles del rostro Del rastreador Me parece un detalle Muy fino Muy bueno Aunque no va a ser desmontable Para que Por ahí no lo estén buscando No vayan a arruinar su figura Tal vez sí se pueda desmontar Pero hay que Deshacer toda la pieza No sé Yo no lo haría Yo la dejo de esta forma Como está Para no dañarla Otra cosilla por ahí Que vamos a ver Pues es que están las Articulaciones un poquito sueltas Vean Por ahí Están un poquito flojas No en todas Pero pues sí Algunas van a tener Ese tipo de detalles Amigos míos Esta es una pieza Bastante bonita Bastante buena Vean por ahí el detalle De la colita Como está concebido Por ahí Todo esto La armadura Las rodillas Las piernas Por aquí Vemos Las marcas De la calidad Del Del prototipo Y todo lo demás Y pues bien Por aquí Una articulación Bastante amplia Y bueno Amigos vamos a ver Los puntos de articulación De nuestra figura Vegeta nos ofrece Rango de movimiento Izquierda a derecha Vean por aquí Muy bien logrado Anguladamente Sí Sí va a tener Un poquito Por ahí lo vemos Hacia enfrente No tanto Y hacia atrás Tampoco Recuerden que estos pines Son bastante grandes Y no tienen movimiento El cuello Es una pieza Separada Pero no Siempre va a ayudar A lo que es El rango De abatimiento fino Vamos a tener En los hombros Este abatimiento De ya sea 90 O 180 Como quieran ver Y pues ven Como le gana el peso De la mano A la articulación Algo que va a ser Un poquito mal Con esta pieza Por lo menos la mía Por aquí tenemos Movimiento De arriba a abajo Sí Sí va a ver Ven por ahí Se mueve un poquito Como ya les había dicho Pues tenemos esto Y rotación 360 Pues sí tendríamos Pero le estorba Lo que es La hombrera Por aquí Aunque miren Por ahí Como se mueve totalmente Tal vez para mover Un poquito hacia arriba Pero no se va a ver Muy natural A la hora de estar Posando la pieza Se estorba solo Vean Levantando la mano Se vería un poquito Mal Así que pues No lo recomiendo mucho Le faltaría por aquí Algún tipo de articulación Que le permitiera Hacer el movimiento O giro De manera lateral También Para que pueda Acoplarse al rango Dinámico Del movimiento En la manita Pero bueno Es lo que vamos a tener Tenemos la rotación De lo que es El bíceps Ahí está Sí, sí hay Doble unión en el codo Muy bien Es un mayor rango De abatimiento La rotación en la manita Y también tenemos El movimiento de visaje Como lo logran Las SS Chewards En sus piezas En la parte del pecho Pues lamentablemente Pues lamentablemente No tenemos ningún movimiento Y en lo que va a ser La cintura Pues sí Sí tenemos Se va a ver un poquito Tieso El personaje Pero pues Es lo que tenemos Por ahí Para las piernas Este es su mayor Rango de abatimiento Hacia enfrente Aunque tiene Un rango de movimiento Como el tipo SS Chewards 1.0 Que le permite Tener un poquito Más Más de rango Más amplio Hacia enfrente Pero pues Esto es Lo que más logra Tal vez un poquito Forzado Se va a ver Un poquito Mejor Pero pues bueno Esto ya depende De ustedes Y como quieren Pulsar su figura Porque la rodilla Queda hacia afuera Se va a ver un poquito mal El split En esta ocasión Sí tenemos Y sí es Bastante amplio Como podemos notar A diferencia de otras figuras Dragon Stars Pero bueno Amigos Eso es lo que tenemos Tenemos la rotación De lo que es el muslo Doble unión en la rodilla Vean como Pues está bastante Bien disimulada Muy bien diseñada A diferencia de las figuras De Goku Que se ven horribles Pues las de Vegeta Sí tienen La rodilla Un poquito Mejor diseñada Y bueno Así va a estar Esto Vean por aquí Una visagrota Que le permite ir Con un Amplio rango Arriba Abajo Y pues Para lo que es El ángulo También vamos a tener Bastante amplio Bastante Amplio Bastante rango Amplio Perdón Pero pues vean Por aquí La articulación Tiene que estar de lado Si ustedes lo hacen Por aquí de frente Pues no se puede Tienen que hacer La articulación Hacia un lado Y lograr Su rango De abatimiento Para alguna de las posis Con los pies abiertos Pero bueno Amigos En cuanto al rango De movimiento Va a estar Ni muy bien Ni muy mal Creo que está En un rango Neutro Asequible Y la figura Es muy bonita Yo desde ya Se las estoy recomendando Y es que la pueden Conseguir por ahí En alguna de sus tiendas De autoservicio Por Amazon O por donde sea Es buena Es buena Aparte de los accesorios Pues solamente Tenemos un par De puñitos cerrados Y también vamos A tener unas manitas Un poco extendidas En pose de Gálico Y para ver los rostros Pues aquí tienen El detalle Creo que es un trabajo Muy fino Los delineados Están perfectos Para mí Están de lo mejor Creo que Dragon Stars En esta ocasión Se lució Con los rostros Del príncipe Saiyajin Muy bien Muy bien Y para ver el detalle De lo que es La comparación Entre la figura S. Chewards Y la figura Dragon Stars Pues aquí tienen Ambas Creo que Tener el detalle De los bracitos Cruzados En la figura De Vegeta En esta apariencia Pues es insuperable Para la marca De Dragon Stars Aún así Creo que se ven Excelentes Vean por aquí El costado Del príncipe Saiyajin Bastante hermoso Bastante chulo Y bastante parecido También entre ambas Versiones Por ahí el rostrador Pueden notar Los detalles Solamente vamos a ver Diferencias en escala Pero pues vean Sabemos que S. Chewards Cuida mucho Los detalles De esculpido Y en esta ocasión Pues Dragon Stars Está acercándose Mucho al trabajo Aunque no está llegando Completamente A lo que nos ofrece La figura De Bandai Vean por ahí El esculpido El detalle En la espalda Tal como lo vimos En la animación De Dragon Ball Z Aún así Amigos míos No podemos negar Que tiene Un semblante Bastante perfecto En comparación Con su máxima competencia Esta figurita De Dragon Stars Ya me dirán Ustedes sus apreciaciones Para mí está perfecta Para mí logra Completamente Lo que es Representar al Príncipe Saiyajin Vegeta Y pues no crean Que va a tener O va a estar Exenta de problemas Esta figurita De Vegeta También tiene También tiene sus fallos Y pues vean Por aquí Esto es lo más Que nos da De rango De articulación En las piernas Si ustedes Le dan más Para arriba Pues van a tener El problema Por ahí De que se pueda Zafar Lo que es La armadura Y después Es un Es bastante Engorroso Volverla a acoplar Así que amigos Míos tengan Mucho cuidado Con esta pieza Otra cuestión Son las sombreras Que no me gusta Para nada Como están Resueltas Ya hemos dicho Por ahí Que me gusta Más el diseño De la figura De Broly Pero bueno Cada quien Tiene su apreciación Ya me dirán Ustedes la suya Para mí Ambas figuras Cumplen Bastante bien Y creo que va a ser Una opción Bastante asequible Tener esta Dragon Stars En la colección Ya que la figura De Vegeta Pues en estos momentos Está bastante Cotizada La SH Rewards Sabemos que no es Un No es una figura De la Bandai Collector Shop Pero pues también No han dado Un restock Reciente Así que Por tal razón Se cotiza bastante Así que amigos ¿Por cuál Van ir ustedes? Todavía más comparaciones Pues aquí lo tienen Con el Changote Osaru Vean Cómo se va A notar Ese Vegeta Con la colección SH Rewards Si es que lo quieren Posar junto a esta Bestialidad De figura Y bueno amigos En cuanto a Compatibilidad De accesorios Creo que Si van a ser Un poquito compatibles Vean por ahí La pieza Por aquí Dragon Stars Y la SH Rewards Este es el brazo De este Vegeta Que está por acá Pues creo que Si son compatibles Las manitas De nuestro Vegeta ESI Chewards Con nuestro Vegeta Dragon Stars Así que pues Eso es algo Pues bueno Con la pieza Si ustedes tienen Aquel Vegeta Pueden acoplar Algunas de las manitas Para Seguir recreando Las poses mejores De nuestra De nuestro amigo Vegeta Perdón Así que En cuanto a eso Si van a ser compatibles En cuanto a Lo que son Las cabezas Pues obviamente No lo son Vean el tamaño Del pin Por aquí Y vean el tamaño Del pin Por acá Así que No lo intenten No lo hagan No vayan a Deshacer Sus figuras De Shrewards Tan solo Por verle la cabeza Puesta aquí De este lado Así que amigos Eso es una recomendación Que les doy Y otra cosa También por aquí Que pudiéramos Hacer con esta pieza Pues es tener La versión De Vegeta En la MEC Tan solo Con quitarle La parte De la cintura Y pues ya Ustedes si tienen Otras Dragon Stars De este Vegeta Pues creo que Les puede servir De maravilla Vean Como debían ser Por ahí Aunque si Tendrían que darse La tarea De poner por aquí Un poquito de epóxica Para que Simule lo que es La parte baja De lo que es La armadura Pero nada más Por otro lado Pues se ve muy bien Recuerden que Vegeta llegando a la MEC Ya no tiene cola Así que esta es una opción Bastante viable Con esta figura Y pues Esta pieza De esta forma Así Vaya que no la tenemos En la colección Es de Shrewards Y pues puede quedar Bastante bien En lo que es la repisa Muy bien amigos Ya para terminar Y como comentarios finales Solamente me queda decirles Que esta es una figura Altamente recomendada Tal vez en un 100% Para todos ustedes Por ahí va a tener Algunos detalles Ya saben La escala Las articulaciones Van a estar un poco suaves Tal vez en algunas piezas No quiere decir Que todas las figuras Tengan deficiencias Pero pues la mía Vino así Por otro lado Pues tiene alta compatibilidad Con los accesorios A Sage Fever Si ustedes tienen Figuritas de este tipo Pues también Sus accesorios Son compatibles con ella No así por la cuestión De lo que son los rostros Pues ahí no les recomiendo Hacer Ningún custom Con esta pieza Pero si Tienen algún Vegeta Tienen alguna otra pieza Pues así como está aquí Pueden posarlo De manera muy bonita Y se va a ver genial En su repisa Así que esta es una Alta recomendación Para todos ustedes Y les recuerdo Que si les gustan Mis videos Por favor Apóyenme con su like Suscríbanse Activen la campanita Para que sigan recibiendo Las notificaciones De los nuevos contenidos Que vamos a estar subiendo Y apoyen este canal Para seguir llegando A más gente Para que más personas Puedan acceder A lo que es la economía Dentro del coleccionismo De mi parte El día de hoy es todo Les doy muchas gracias Por darse el tiempo De ver este video Y nos vemos En una próxima emisión más De este es su canal De No Capson Gracias Y hasta la otra Bye De No Capson De No Capson